Todos los viernes de este mes de marzo, VIP Terraza y Food, junto a Alto Voltaje Production, se montan en una pasola nuevecita. Con solo asistir cada viernes, ya estarás participando de la Riva de Atómbola, donde sacarás la llave ganadora de esta Suzuki Lex 4. Ven y móntate, gracias a Incisa Motors.